Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la vuelta del contenido. De nuevo, como siempre y como siempre que me pasan este tipo de cosas, me veo obligado a pedir perdón. Ya sabéis que estoy en mitad de un cambio en mi vida, he vuelto a estudiar, estoy bastante ocupado con el tema de las oposiciones y en estos últimos días sobre todo he tenido bastantes compromisos personales. Así que sin más, insisto, me veo obligado a pedir perdón. Al fin y al cabo esto no deja de ser un hobby, no es algo a lo que me dedique profesionalmente, a pesar de que me gusta muchísimo. Pero sabéis que siempre me ha gustado intentar tomármelo lo más en serio posible y estas últimas semanas me está costando muchísimo que sea de esta manera. Con lo cual, de nuevo, os pido perdón, agradecería muchísimo que me siguieseis en Twitter porque os enteráis de este tipo de cosas en el caso de que no pueda subir vídeo, en el caso de que no pueda hacer directo, todo este tipo de cosas las suelo comentar por Twitter. Así que no dudéis en seguirme por ahí abajo en la descripción. Así como en mi canal de Twitch, que ya sabéis que hoy habrá directo. Y aparte, muy pero muy importante, como os había mencionado, seguirme en Twitter porque hoy precisamente lanzaré un sorteo para, en este caso, me apena bastante decirlo, para personas de España. En el caso de que este sorteo funcione bien, en el caso de que mucha gente participe, es bastante probable que también lo lancemos posteriormente en futuras expansiones y demás, también para el resto del mundo, para Latinoamérica y demás. Pero en este caso, por términos un poco de probar, básicamente, y al fin y al cabo también un poco de billetes, pues este sorteo únicamente va a ser para las personas que residan en España. Así que ya sabéis, si queréis participar, estad atentos en el Twitter, que lo tenéis ahí abajo en la descripción. Twitter.com... ¿Cómo se dice la URL? Twitter, pero sin más. Caz de Sin YT, ahí en Twitter. Y estad atentos porque básicamente tendréis el sorteo, tenéis el anuncio de un sorteo en las próximas horas, en el cual podréis conseguir bastantes sets completos de Digimon Card Game. Ya sabéis que es un contenido que estoy empezando a subir aquí al canal, así como subo el tema de los gachas, pues también estoy intentando empezar a subir contenido de Digimon Card Game. Si no le habéis dado la oportunidad aún, pues aquí vais a tener la oportunidad de empezar en este jueguito totalmente gratis. Así que, insisto, estad atentos al Twitter, no dudéis en seguirme por ahí abajo. Y sin más, vamos a empezar a hablar de las cositas relevantes de My Hero Academia, de Strongest Hero, que en este caso, no os voy a mentir, no son muchas. Vamos a tomarnos este vídeo un poco como recapitulación, obviamente, como estamos haciendo últimamente las últimas semanas, en los cuales, por norma general, no suele haber contenido. Como siempre, os mencionaría, mejor dicho, el hecho de que tengáis paciencia porque, de hecho, aún no hay nada confirmado. Y esto os lo digo porque sí, por norma general, cuando no hay ningún tipo de personaje nuevo, cuando no hay ningún tipo de personaje extra por aquí, cuando no se pueden comprar ya los chips de un nuevo personaje, por norma general, ¿eso qué significa? Pues que no va a haber nuevo personaje, sino que habrá algún tipo de rerun. No os voy a mentir, me está empezando a molestar, me está empezando a molestar porque ya son tres reruns seguidos y esto implica un mes y medio de, básicamente, cero contenido nuevo y esto me preocupa muchísimo. Ya sabéis que a mí el tema de los reruns no me molesta, pero si acompañas los reruns con un contenido muy, pero que muy escaso, tanto jugable como ya sea de minijuegos, refritos y cosas por el estilo, pues ¿qué queréis que os diga? La comunidad va a empezar a molestarse y yo creo que estaría en todo su derecho de que esto ocurriese. Actualmente sí, me ha venido bastante bien para recuperar unas cuantas monedas, como veis estoy ya por 9000 moneditas y en general, pues bueno, me estoy recuperando de antes de horas estampadas, pero sí que es cierto que ya va siendo hora de que empiecen a traernos nuevo contenido, insisto, ya sea en forma de nuevos personajes, tanto en forma de nuevos eventos jugables. Entonces, dentro de muy poquito, mi intención sería traer un videíto en el cual, pues reivindique todas estas cosas que empiezan a hacer falta ya en My Hero Academia Strongest Hero, como un juego que lleva ya, básicamente, 5 meses, 5 meses y medio, y esto es algo de lo que yo mismo no era consciente. Yo estaba convencidísimo de que este juego tenía 2 meses, pues no, este juego tiene ya casi 5 meses, 6 meses, es prácticamente medio año, e insisto, ya va tocando que el jueguito empiece a espabilar y que empiece a actualizar su juego sobre todo en las cosas, para mí, más importantes. Por ello, insisto, dentro de relativamente poco habrá un videíto al respecto, pero insisto, para esta semana a priori no habrá nuevo personaje. Esto para mí, pues bueno, es una mala noticia, porque insisto, un mes y medio ya sin nuevo contenido, en el sentido de nuevos personajes, entonces, tuvimos el rerun de All Might, tuvimos el rerun de Stain, tuvimos el rerun, bueno, miento, tuvimos el de All Might, luego fue Davi, si no recuerdo mal, luego fue Endeavor, tuvimos el rerun de Stain, que es el que está a día de hoy activo, y aparte, también ahora, a priori, lo más normal que ocurriese, sería que tuviésemos un nuevo rerun. ¿Cuál sería ese nuevo rerun? Pues seguramente nuestro querido amigo Aizawa, es lo más, en términos de probabilidad, yo creo que sería lo más probable, de nuevo, no está confirmado, pero es lo más probable que ocurra, así que mañana, seguramente, os dé la noticia, pero lo que más espero, insisto, sería una actualización en términos de modos de juego. Ya sabéis que, bueno, hay ciertas cosas que, insisto, no voy a comentar en este vídeo, pero ya va tocando la segunda temporada del Mock Trial. Para mí, uno de los modos de juego más interesantes que sacó My Hero Academia Strong es Hero, y una de las cosas más desaprovechadas que han decidido, pues básicamente, olvidar totalmente. Ya sabéis que hace ya prácticamente, yo diría que ya prácticamente un mes, ¿no? Es que me cuesta un poquito llevar, sobre todo, el término del tiempo actualmente, estoy un poco perdido en mi vida como para poder contar cuánto tiempo llevamos con X cantidad de contenido o con otra cantidad de contenido, ¿no? Pero una de las cosas que más he hecho en falta sería esa segunda season del Mock Trial, que realmente no les cuesta absolutamente nada, que no tienen que hacer absolutamente ningún tipo de cambio en lo que vendría a ser el modo de juego. Puedes sacarme literalmente el mismo modo de juego, pero me lo cambias y me lo sacas mensualmente con nuevos personajes. La primera vez fue Momo, fue Deku, pues en este caso, en vez de Momo y Deku, Bakugo y Kaminaris. Es que no hace falta nada más y nos mantienes ocupados a todos los jugadores con cosas nuevas y con cositas en las cuales mantenernos ocupados, porque no podemos estar constantemente simplemente farmeando lo de todos los días, ¿no? Pues bueno, ahora te haces los cop, ahora te haces la emergency mission esta o como se llame y ya está. No puedes mantener a tu player base simplemente con el farmeo diario rutinario de un jueguito, ¿no? Necesitas, pues bueno, al fin y al cabo, darles nuevos estímulos. El Mock Trial me pareció una idea increíble, que por algún motivo han decidido totalmente dropear y que espero que la recuperen lo antes posible y que se convierta en un evento mensual. Así como puede ser el PvP, así como puede ser los eventos Time, que son semanales. Por favor, que se convierta en algo habitual en el jueguito para que sí tengamos más cositas que hacer. Así que iremos viendo. Más allá de esto, no os puedo decir obviamente qué es lo que va a salir en términos de minijuegos. Ya sabéis que hemos tenido esta semana este evento de aquí, el cual termine literalmente el segundo día. Que no es que sea algo malo, de hecho agradezco el terminarlo el segundo día porque así puedo invertir mi stamina en lo que realmente me interesa. Que a día de hoy sabéis que sigue siendo el farmeo de lo que vienen a ser los Hero Trials. Actualmente estoy farmeando, sabéis que sigo farmeando a Uraraka, sigo farmeando a Ida y sigo farmeando a Deku. Tres personajes que están relativamente cerca de la rareza triple S+. Como estoy viendo por aquí, Ida Tenya va a tardar un poquito más. De hecho, hace relativamente poco lo saqué triple S. Pero lo estoy farmeando única y exclusivamente porque, bueno, es de los personajes más importantes del juego. Sin embargo, tanto Uraraka como Deku están ya bastante cerquita de lo que sería el triple S+. Aún va a tardar unas cuantas semanas en el caso de que no me salgan los personajes. De hecho, hace nada, entre ayer y antes de ayer, me salieron un par de As en el banner permanente. Si no recuerdo mal fueron Mina y la rana, y Suyu. Así que me puse bastante triste porque esos dos As podrían haber sido perfectamente dos Urarakas y estaría muy cerca de ese triple S+. Que ya va tocando, pero por desgracia, pues bueno, no ha ocurrido. Y también más de lo mismo con Deku. Deku es un personaje que suele aparecer bastante más. Ya sabéis que cada 10 tiradas te garantizan un personaje de la rareza B en el banner permanente. Y Deku, pues bueno, cumple esas condiciones. Muchas veces sale Kaminari, muchas veces sale Kirishima. Pero al fin y al cabo, Deku es el personaje que más cerca tengo del triple S+. Así que estos son los dos personajes que estoy farmeando más a saco últimamente. En los cuales estoy invirtiendo sobre todo mi estamina. Y iremos viendo si acaba saliendo pronto para desbloquear esa Shardshop. Ya sabéis, muy pero muy importante para empezar a farmear vuestros personajes S, base S. De forma totalmente free to play. Es decir, si te sale una Uralaka, pues dices, vale, pues los fragmentos de Uralaka a partir de ahora van a ser The All Might. Pues es algo que obviamente te interesa bastante. Así que sin más, le seguiremos la pista e iremos viendo qué ocurre. Pequeño recap, como siempre hago últimamente. Ya se ha convertido en costumbre de estas semanas de Como a Mis Pities. 78 en el banner de personajes permanente. 60 en el banner de cartas permanente. Algo ya preocupante. 72 en el banner de personajes. Un poco tentado de tirar a Todoroki, pero bueno, no va a ocurrir. Me gustaría, la verdad. Me gustaría sacar a Todoroki, pero de nuevo, no va a ocurrir. Y ya iremos viendo cuál será el próximo personaje. Incluso si mañana saliese un nuevo personaje, aún así posiblemente no os recomendaría tirar por lo que sea Infor. Por lo que sea liqueado, por lo que sea anunciado, ¿no? De la colaboración con la película. No recomendaría tirar. Y a pesar de que me gustaría que hubiese un nuevo personaje, en ningún caso yo le tiraría. Porque obviamente hay que prepararse para ese nuevo evento, el cual seguramente sea bastante más importante y bastante más exclusivo. Así que iremos viendo. Por lo pronto me despido por aquí. Mañana confirmaremos si hay rerun, que seguramente sí. Mañana confirmaremos si empiezan los eventos de la película, que estaría bastante bien. Y sobre todo, pues la vuelta de algún que otro modo de juego que también estaría bien. Insisto, ese mock trial, sigo diciendo, pues bueno, más mapas para el PvE. Hacen falta cositas, gente. ¿Qué queréis que os diga? Así que nada más, me despido por aquí. Me voy a quedar farmeando mi querido Irateñe. Vamos viendo cómo vamos. Va a ser lento, pero es lo que hay. Toca farmear este tipo de eventitos. Y por lo pronto me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, insisto, muy importante. Seguidme en Twitter. Vais a tener un sorteito hoy. Vamos a lanzar hoy un sorteito. Insisto, de la mano de Mystic Mindshop y también de Hammer Games. Y aparte, también hoy directo a las 8 y media de la tarde en mi canal de Twitch. Así que ahí nos vemos. Nada más, nos vemos en el próximo videíto. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!